Un juez federal en California ordenó el nombramiento de un monitor independiente que garantice el establecimiento de revisiones sistemáticas de salud en los centros de detención de ICE y la liberación de personas con mayor riesgo de infección por COVID-19 y enfermedades graves. Varias organizaciones de derechos civiles demandaron el año pasado el Servicio de Inmigración y Control Fronteriza, exigiendo la liberación de aquellos inmigrantes que no representen riesgo a la comunidad y cuya salud está en peligro. Había muchas historias, incluso historias de gente que ha muerto en centros de detención y vimos que realmente es necesario alguien que no sea parte del gobierno, que no sea parte de ICE, que tiene que ir a supervisar las condiciones. En abril del año pasado, la misma Corte ordenó a ICE establecer un protocolo para identificar a aquellos detenidos cuya salud está en peligro y que pueden esperar en libertad la culminación de sus pleitos migratorios. Los demandantes no están complacidos con el trabajo realizado y el juez tampoco. La Corte está particularmente preocupada por las aparentes fallas sistemáticas para identificar a los miembros de la subclase, las demoras e inconsistencias en las redeterminaciones de custodia y el monitoreo inadecuado del cumplimiento de las políticas relevantes. Sostuvo el juez Jesús Bernal en su orden más reciente. ICE declinó hacer cualquier comentario al respecto por tratarse de un caso en litigio. De acuerdo con las organizaciones demandantes, cerca de mil detenidos han sido liberados hasta ahora en virtud de la decisión inicial, pero faltan muchos más, dicen.